De verdad, es un placer estar aquí con ustedes. Gracias, ¿ya todo bien? Es un placer estar aquí, de verdad. Ojalá, ojalá que la pasen igual de bien que nosotros. Este siguiente tema va dedicado para todos los enamorados. Y para que no estén enamorados también. ¡Vamos, Rafa! ¡Vamos, Rafa! ¡Vamos, Rafa! Y en mi vida, en soledad, mi corazón llorado, de un vacío normal. Todo lo intenté, por donde quiera decir, que la pasión es mi necesidad. ¡Vamos, Rafa! 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 ¡Vamos, Rafa!